Sobre los números de ingresos para este año. Bueno, los números se siguen moviendo, así que voy a revisar mi acordeón. Ahorita en la población general traemos en Ensenada 10,704, 28,045 en Tijuana, Mexicali 21,863. Pero como digo, jueves y viernes todavía tenemos abiertos pagos y seguramente esta matrícula general va a aumentar. De nuevo ingreso en Ensenada 1,287, Tijuana 3,801 y Mexicali 2,941. ¿Cuáles son los retos para este señor? Bueno, mira, para empezar yo creo que el tema financiero es un gran reto que tenemos enfrente. Pero como dijimos en el discurso inicial, en mi toma de protesta, los retos los universitarios convertimos en oportunidades. Yo considero que la reunión que tuve con el gobernador el día lunes fue muy productiva. Tenemos por ahí ya dos promesas de pagos. Respecto del presupuesto 2018, aproximadamente vienen 104 millones que se van a entregar el día 5, si no me equivoco. Y respecto al presupuesto 2019, el día 13, mediados de febrero, ya se pone al corriente con los pagos del 2019. Él estará en la Ciudad de México, me informó, los días 5 de febrero. Y a su llegada tenemos la siguiente reunión, que ya consiste en ver cómo vamos a trabajar el resto del adeudo. Con los 50 millones que nos había otorgado y estos 100, 104, ya quedarían pendientes alrededor de 650 millones con lo que nos vamos a poner a trabajar. ¿No hay presión de la planta de maestros de la CENSA? No, no, yo tengo una gran satisfacción de trabajar con una comunidad como la UABC, en la que hay un gran capital humano. Y además yo quiero mandar un mensaje a los universitarios de que debemos estar tranquilos. La Universidad Autónoma de Baja California no se va a paralizar. Había por ahí algunos comentarios respecto de si en marzo habría paro de una huelga o algo. Claro que no, desde luego que estamos muy optimistas y consideramos que vamos a poder continuar con los retos y los trabajos que tenemos enfrente tranquilamente. Por supuesto, como todo lo que representa cuando tenemos problemas financieros, pues se vienen temas que hay que recortar, como fue el tema de la convocatoria de movilidad, que actualmente se encuentra detenida. Sin embargo, yo quiero decirles que ahorita estamos trabajando a marchas forzadas, estamos arrancando con un semestre normal y se está regularizando ya lo que es el ejercicio del gasto en la universidad para que las unidades académicas puedan funcionar como debe de ser. ¿Y estos programas se reanudarán? Perdón, casi no les escuché. ¿Se reanudarán en estos programas? Sí, por supuesto, en las próximas semanas se tienen que reanudar. Es importante para el efecto de mantener nuestros indicadores, es importante que tengamos la movilidad tanto de alumnos como académica. ¿Cómo afectó este retraso a quienes planeaban hacer un buen ámbito? Hemos estado analizando cada caso específico y cuando se ha tratado de temas, por ejemplo, si van a presentar un examen doctoral o algo, estamos autorizando las movilidades. Sin embargo, estamos revisando cada caso en específico. ¿Cuál es el que tiene las carreras más demandadas? Desde luego, el área de la salud, que trae un 28% de demanda, del total de la demanda se lo lleva, y derecho, que trae un 9% del total. ¿Con qué nivel académico? ¿Con qué nivel académico? Bueno, yo estoy feliz porque el doctor Osegueda hizo una gran labor en su gestión y recibimos el 100% de los programas educativos acreditados por la generalidad. Eso a mí me da muchísima satisfacción y me deja un gran reto para continuar con ellos. Sin embargo, hay otros indicadores que hay que volver a ver, como es el resultado del IDAP, del Ejército Neval, y otros indicadores que nos pueden posicionar también, que estamos revisando cómo los vamos a aumentar. ¿Por ser también de excepción, pues sería, digo, de estos jóvenes que hoy dentro de mi entusiasmado, ¿cuánto terminarían la carrera? En general, puedo hablar a términos generales porque no traigo el dato desagregado por cada unidad, por cada programa educativo. Aproximadamente 7 de cada 10 están terminando. ¿De su reunión con el gobernador, alguna certificación de por qué es el retrato en el pago? Bueno, él nos comenta que la federación no ha llegado a algún recurso, algún recurso que era extraordinario y que de alguna manera venía manejando como si fuera un recurso ordinario y este no ha llegado y por lo tanto nos acercó de balance este tema. Sin embargo, la disposición del gobernador yo lo vi por el ánimo de buscar la forma de apoyarnos. Tanto él como el rector estamos ocupándonos del tema. Yo ya estoy solicitando una cita con el secretario de Educación, con Esteban Moctezuma, el día de hoy me comuniqué a México para ver. Yo tengo que estar el día 14 en la Ciudad de México para hacer una reunión con Anuyes y quiero visitar al secretario con el ánimo de que conozca el que está trabajando en la universidad y ver la posibilidad de que también él nos apoye para poder salir adelante. ¿Qué cantidad es la que está en rezago? Bueno, yo revisé un documento que se entregó por transparencia que hablaba de alrededor de los 800 millones de pesos. Sin embargo, como dije, ya hubo una aportación por ahí de 52 millones y viene para el 5 de febrero, si no me equivoco, es una aportación de 104 y posterior una de 110. La de 104 corresponde al 2018 y como abono a la deuda. Y los 110 ya se regulariza el gasto corriente del 2019. Pero mencionabas que había una deuda de 650. Quedaría pendiente una deuda de 650 que se firmó un acuerdo, por los 800 millones se firmó un acuerdo en diciembre con el doctor Segueda. Entonces le estamos dando seguimiento. En el mismo acuerdo dice que se entregarían 150 de los que nos debe 100 y que se entregan en estos días. Y posterior a ello, volvemos a sentarnos para hacer el acuerdo de cómo se van a pagar los 650 que están pendientes. Bueno, promesas ya ha habido anteriormente y no las han cumplido. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a proceder? Yo soy optimista con el tema, como he venido diciendo en los medios. Yo confío, vengo llegando en mi tercer día como rector. Y yo considero que sí, sí vamos a tener, vamos a podernos poner de acuerdo para que podamos fluir en la universidad como debe de ser. ¿Este acuerdo fue con el Estado o con la Federación? Este acuerdo es con el Estado. Entonces el dinero tiene que venir del Estado o no de la Federación. Tiene que venir del Estado, así es. Oiga, rector, usted está llegando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo más importante que tiene para la universidad? Independientemente de las buenas condiciones en que parece el diagnóstico, se la han dejado. Sí, bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer los universitarios es trabajar en el programa, en el plan de desarrollo institucional. En estos días ya vamos a estar trabajando y también en un análisis sobre la reestructuración que vamos a hacer de la universidad. Este fue un llamado de la propia comunidad que en los foros, en el proceso de designación de rector, se comentó. Sobre revisar la estructura con la que estamos operando y buscar la forma de funcionar mejor. El consejo universitario, ¿qué reestructuraría? Ha habido cuestionamientos porque son solamente 11 personas las que deciden quién es el siguiente rector de la UABC en una comunidad que es realmente muy grande. Se refiere entonces a la Junta de Gobierno. Sí, a la Junta de Gobierno. A la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno efectivamente es un órgano que, dentro de las funciones que tiene es designar a los directores y al rector. A mí me parece que la forma en la que estamos trabajando es una forma adecuada. Las universidades que tienen mayor éxito trabajan conjuntas de gobierno. Yo sería optimista y pensar en que es la forma en la que tenemos que seguir trabajando. Eso no se va a revisar. ¿Qué se revisaría? Se revisaría la estructura organizacional, las coordinaciones, los departamentos, cómo estamos funcionando, las actividades que realiza cada uno de los analistas. Y entonces haríamos un análisis sobre qué funciones se deben de cambiar, qué coordinaciones se pueden fusionar para efectos de también cuidar que tengamos mejor comunicación en la universidad. Rector, bienvenido a Televisión Universitaria. Un mensaje para la comunidad cimarrona. Que se sientan tranquilos, que la universidad es una universidad muy sólida y que somos un tren imparable. Nos va a ir muy bien en estos días. Yo espero tener muy buenas noticias cuando regrese el gobernador de la Ciudad de México. Gracias.